Ya mira, empezó la campaña navideña y capaz estás queriendo importar juguetes, ¿cierto? Entonces tu chochera, tu yunta, tu brother, Miguelito, te va a dar unos tips necesarios para que puedas atinarle ese rubro y sobre todo, unos juguetes que están en tendencia y en campaña navideña va a salir un montón. Así que quédate ver este contenido hasta el final porque te tengo una muy buena noticia. Ya, entonces, primero los juguetes en sí requieren de permiso. ¿Cuál es la entidad que te emite permiso? Es la entidad de digesta. Pero, ¿por qué el producto requiere de permiso? Porque en realidad tiene que analizar la composición que tiene, el tipo de juguete, la presentación y demás. Incluso, para que puedas entender mejor, digesta tiene categorías, lo ha dividido en categorías. Por ejemplo, tenemos las categorías de ruedas, que normalmente aquí se incluyen los juguetes a baterías, que son los carritos a batería, los scooters, los motos a baterías y demás. Pero luego también tenemos los juguetes para armar, los hermosos Legos. También tenemos el tema de los Transformers, los dinosaurios que es con piezas en el cual tienes que tú juntarlos. Luego de eso también, digesta tiene una categoría en la cual se llaman juguetes compuestos por distintos elementos. Que aquí más que todo son las cocinitas, los juegos de mesas para niños y niñas, el tema de castillos con muñecos adentro. Y por último, también tiene una categoría en la cual se llaman sus tipos de armas. Que son las pistolas, incluso las pistolas botaburbuja, ¿no? Entonces, esto es algo que tú tienes que considerar al momento que quieras importar. ¿Qué categoría de juguetes vas a traer en esta temporada que es, pues, la campaña navideña? Ahora, un punto muy importante y aquí capaz te puede sorprender un poquito, ¿no? Y es que Digesa dice que los juguetes son restringidos, pero esta misma entidad también ha publicado un listado de productos que son libres. Sí, así como me oyes, hay juguetes que son libres. Y te voy a mostrar en esta pantalla. La voy a grabar aquí en mi celular y vamos a poner, pues, Digesa, lista de productos exonerados. Colocas en Google, aquí te va a salir en la pantalla. Ingresas al primer enlace que te sale y te va a mostrar un listado completo de productos que no requieren de premiso. Y aquí podemos ver el tema de carros a baterías, coches, boogies, bicicletas para niños, scooter, el tema de castillos, el tema de pizarras, el tema de vinchas, bisuterías. O sea, hay un montón de productos a horno de Navidad. Otro dato muy importante que capaz te puede interesar y que es uno de los productos, uno de los rubros rentables en la actualidad, son juguetes para mascotas, que son libres también y no requieren de tanto papeleo ni nada. Impórtalo y paga sus tributos. Y bueno, este listado te lo voy a dejar, el link te lo voy a dejar en la descripción. Ya, ahora sí, sin tanto floro, capaz ya, Miguel, dime qué producto va a salir para esta campaña de navideñas en referencia a juguetes. Mira, aquí en la PPT yo te he puesto unos juguetes muy interesantes. De primero en sí te puede parecer muy común, pero son los juguetes que son como carros o motos a baterías. Y es que sí, sale realmente, ¿no? Están entre 30, 40, 50 dólares en China importarlo. Y se vende aquí, pues, alrededor de 400, 500, 600 dólares, hasta 900 dólares. Todo va a depender de las características que tú quieras traer. En sí te doy un consejo. Como si vas a traer este rubro, de este tipo de categoría, trata de que la rueda sea de Eva. Porque ya no quiere que la gente, ya no quiere comprarle un juguete a su niño, en el cual suene la rueda, pues, bastante, ¿no? Entonces, es una de las opciones que sale un montón. Incluso ahí te pongo una foto de una, de importaciones que he hecho anteriormente de esto, ¿no? Pero luego de este tipo de productos vienen los juguetes que se consideran como los scooters, que son productos libres también como el anterior. Y los scooters, hay variedades que han salido muy interesantes. En el cual, pues, tenemos scooters con pistolas, como este video de aquí que te estoy mostrando en estos momentos. No, donde sale que están interactuando los niños. Y tienen unas pistolas que las recargan y que, pues, pueden jugar y dispararse y toda esa vaina que ayuda a intervenirse. Pero luego también tenemos los juguetes o los scooters botahumo, ¿no? Este tema de scooter botahumo, donde se le echa agua y sale humo. En realidad, esto ha salido desde el año 2019, este tipo de scooter botahumo, pero sigue saliendo. Y una que está en tendencia también es el tema de scooter botaburbuja, que también está saliendo un montón. Y algo que te quiero resaltar es que este tipo de productos, que son scooters, y los carritos a baterías, que es para montar, son productos libres. Y es una muy buena opción que puedes traer para campaña navideña. Bueno, ya, luego de esto tenemos otros tipos de... Este juguete, en realidad, ya lo veo hasta en la sopa, que son los juguetes, los pop-its. Que son, pues, juguetes que es para aplastar y hay en pulseras, incluso han salido en audífonos, como protectores, en carcasas. Pero está saliendo demasiado, un montón. Y para la campaña navideña va a volar bastante, ¿no? Incluso los pop-its, pues, hay en figuras como corazones, muñequitos, hay como en tablas. Wow, hay un montón de cosas. Pero este tipo de productos sí requiere de permiso. Y, pues, el precio en China están desde centavo de dólares a un dólar, pues, a tres dólares. Y aquí en Perú lo venden, he visto hasta 50 soles, cuando realmente este producto está un dólar, dos dólares. Está muy, muy rentable importarle este tipo de producto. Y, pues, ¿requiere de permiso de anteligresa? Sí, requiere de permiso, ¿no? Entonces, a considerar esta parte de aquí, y está saliendo porque es muy didáctico, ¿no? Muy didáctico, como que incentiva mucho al niño a pensar y a cranear y a utilizar la creatividad. Pero luego de eso también tenemos el tema de las pistolas botaburbuja. Tendencia para Navidad y también tendencia para el año 2022, porque para verano va a pegar demasiado. Y son pistolas botaburbujas en diferentes diseños. Hay desde, como ves en la PPT, desde hasta un chanchito que en su nariz le sale de la burbuja, hasta pistolas de 5 orificios, 8 orificios, 21 edificios, hasta 50 orificios he visto. Incluso te muestro un video en la parte de aquí, donde salen, pues, estas pistolas. Y, pues, se está pegando un montón. Los precios es una ganga. Está desde un dólar y medio, dos dólares, tres dólares, cinco dólares. Todo es cuestión de que cotices. Pero requiere de permisos, o sea, de digesa. Y, pues, a la hora que el proveedor te vende, te vende con un líquido. Te doy un consejo, dile a tu proveedor que te lo envíes sin el líquido, para que digesa te dé la autorización de manera mucho más rápida, ¿no? Ya, y luego de esto tenemos, pues, los juguetes bailarines, ¿no? Esto de aquí está pegando mucho para esta temporada. ¿Por qué? Incluso para verano también me atrevo a decir que va a pegar bastante. Porque interactúan mucho con los niños, ¿no? Tiene música e incluso aquí ves un unicornio que tiene una pita, en el cual lo presionas y comienza a caminar. Te pongo un video de esta llama bailarín que yo estoy importando. Y esta llama mueve la cola y comienza a girar 360 grados. Y, pues, los precios en realidad están un poco asequibles, ¿no? Porque están entre 3 dólares a 5 dólares. Y, pues, sí, te preguntas si requiere de permiso, ¿no? Requiere de permiso de digesa también. Pero luego de eso también tenemos los juguetes repetidores de palabras. Que también bailan, pero también repiten palabras. Y es muy, muy interactivo. Así como esta de aquí, que está pasando en mi chochera. Y, pues, estos juguetes los vamos a aprender. Y, mira, baila todo bien bacán, pero incluso repite palabras, mira. Hola, hola, gente de YouTube. Hola, gente de YouTube. Y, pues, estos juguetes también están entre 3, 4, 5 dólares correspondientes. Y, pues, también requiere de permiso de digesa. Pero es una de las, de los juguetes que va a pegar para Campaña Neveña. Y tú puedes traer un montón porque no requiere de tanta inversión que traer, pues, un contenedor de carros a baterías y bla, 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 ¿no? Entonces, estos son los juguetes que van a pegar chochera. Entonces, aprovecha, ves una nueva alternativa e importalo e invierte dinero en ello. Sí, ya sé, capaz te estás preguntando, Miguel, todo muy bonito, los productos muy rentables y ya, pero, ¿qué requisito necesito para que esta bendita entidad de digesa me dé la autorización? Pues, aquí te pongo en la PPT los requisitos correspondientes. Primero necesitas de presentarle un proyecto de rotulado, donde va a estar retallado, pues, la autorización sanitaria, el tema del dato del importador y el nombre del producto. Pero, muy aparte de eso, también necesitas un informe de ensayo, que es mandar el juguete a un laboratorio para que vean las composiciones químicas que tiene y demás. Y si no tienes el informe de ensayo, puedes pedirle a tu proveedor con una palabra técnica que se le conoce como el EN71. El proveedor lo va a tener y el EN71 es un documento internacional en el cual certifica que el producto cumple, aunque sea, con los estándares mínimos de seguridad. Y, pues, también necesitas una licencia de funcionamiento, o sea, un local, para que la municipalidad te dé esta licencia de funcionamiento. Y, pues, si me preguntas, Miguel, pero yo vendo por internet, y GESA te va a decir, no me importa, porque necesitas de presentar una licencia de funcionamiento. Y, por último, pues, las características del producto. Esos sí son los requisitos correspondientes para que puedas tener la autorización. Pero, Miguel, yo no cumplo con esos requisitos, tengo poca inversión. Recomendación, entonces, importa productos que no sean restringidos. Y ya te mostré el listado de productos de juguetes que tampoco requieren de autorización y ahí tú puedes sacarle una buena oportunidad. Bueno, al finalizar este video te dije, ¿no?, que, pues, te tengo una muy buena noticia y es que he creado un paquete de importado gratuito que tú puedes accederlo. Solamente tienes que ir a nuestro Instagram de ProBusiness y pedir al Inbox que, por favor, te manden el paquete de importado gratuito y, pues, un asesor educativo te va a mandar la información. Nos vemos en un próximo contenido, chuchera.